y estamos de nuevo muchachos ya entregándole usted va andar más vestido que cualquiera ahorita mire vea esto mire otro de cuantiga ah como lo ve nosotros vimos que le gusta la guerra el fusil le va a faltar todo ve esta bueno para que eche cualquier cosa camando solo que tiene jajaja jajaja el cargador va a echar ahí entonces que trae los chiribiscos para la tierra trae para el cargador y el otro cargador y aquí viene una camisa yo debería una larga aquí entonces buscamos una más o menos así con la talla de la que ya tiene y traemos otra y que es de botones calcúlele pues cuántas cuartas tienes a un lado esta buena te queda así voy holgado y viene otra esta ya por si yo no hay una negra negra querido se roban toda la ropa y la avientan al vino luego agarran la que yo es que queremos ver cómo le queda para que Juan vea cómo se mira con la cabecita pues sí ajá ayúdala ya viene la época fresca también necesita ropita jajá mire cómo se ve vaya cómo se siente don ángel cómo se siente vamos a ver hay que abotonarla de arriba para abajo ayúdenle a abotonarla y sale si más mire es bella se sacó más a usted le gusta sentirse asi, flojote como avienta su loro, y hace gente pero le queda chiva don echarle en el cañal mire que hoy si vaya como le gustan las camisas a usted aca ahí ve vaya vaya mire uno de la tele de la tele y ahi tiene su short comando y por ahi esta un pantalon tambien si, ahi viene un pantalon ve para ir a misa para ir a misa ahi esta ve, la misma talla la misma talla para ir a misa para ir a misa asi es que el domingo ahi ya se lo que esta haciendo de cuantas cuartas tiene que ser asi no que este bueno como yo le voy a hacer ruedo para la mujer pues si mire ve esto esta bueno porque hay solo chorizo si hoy solo chorizo venden asi como esos pegaditos no este esta flojo todavia pero algunos que venden asi ve rotos te las tabas esos ya no no los uso entonces ya no los uso cuando cantaba bailaba rock a usted bailaba rock de verdad cual es su grupo favorito de rock no yo oia los ingleses rock en ingles pero rock pesado o alternativo no casi solo este en el tiempo ese varían unos cantantes alguno que se acuerde si ya no se acuerda a elvis a elvis buenisimo elvis es el mariachi cantante del rock and roll jeje ídolo del tepacho y yo ya le iba a decir que es el de los ganser roses o algo asi bon jovi ah pues no va héroes del silencio de los héroes del silencio no va el rock ese no va jajaja bueno don angel mire este le han puesto nombre si es otra musica estamos contentos don angel que lo volvimos a visitar si estamos felices que por lo menos otra vez trajimos bendicion gracias a juan hoy juan dijo que vinieramos ahi esta ayudandole pues sus zapatitos si alla traian sus sus pantalones sus shorts sus camisas que le podemos pedir mas a la vida darle gracias a dios nada mas va si gracias vaya y siempre aquel nos mando se acuerdan si me doy gracias a jesús a jesús siempre jesús nos mandó porque nos ven con desprecio quien lo ve con desprecio? usted no les crea porque nosotros no lo vemos así y jesús tampoco mandele unas palabritas a juan porque con esto voy a dejar hasta aquí el vídeo que le quiere decir a juan? él le mandó todo eso gracias a don juan bonilla porque me mandó ropa para vestirme para tener que cambiarme porque entre la gente uno tiene que hablar algo limpio aunque no le dicen nada a uno lo que más a mí me preocupó es que él me fuera a salir barro a mí vivo quitándome la ayuda y las mujeres nos cortaban el pelo en el albergue y aquí afuera yo me lo toqué con él hay que hay ventaja y desventaja bueno entonces gracias a don ángel por dejarse ayudar de nuestra parte que dios lo bendiga oye y pues cuando jesús nos mande de vuelta ni se sorprenda ni se sorprenda porque si él quiere aquí vamos a caer aquí vamos a estar si es que sea de mucha ayuda todo eso bendiciones cuídese gracias a todos gracias a todos